Primera de Reyes, capítulo 10, versos 9 y 24. Y bendito sea Jehová, tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Primero Dios